Música Pocos acontecimientos en la historia han tenido tanta importancia como la conferencia de Yalta, pues a pesar de la existencia de varios convenios bilaterales existentes entre las naciones, los tres grandes, como se conocían popularmente a la reunión de Stalin, Churchill y Roosevelt, decidieron unilateralmente el reparto del mundo al terminar la Segunda Guerra Mundial, sin tener en cuenta el principio inalienable de derecho internacional público de que no se puede decidir el destino de ningún estado sin su consentimiento. Pero además, Yalta marcó el inicio de la Guerra Fría, que determinó las relaciones de las superpotencias y el rumbo de la historia de la humanidad durante 44 años. Música Como todo en una guerra, esta conferencia también tenía un nombre clave, y este nombre fue Argonauta. La reunión tuvo lugar durante toda una semana en febrero de 1945, y solo se convocó cuando los aliados tuvieron la certeza de que ganarían la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿dónde queda Yalta? En la República de Crimea, que antes pertenecía a Ucrania, pero que desde el referendo de 2014, tiene el estatus de Estado Soberano Independiente de la Federación Rusa. ¿Por qué la conferencia se hizo en Yalta? Pues, Stalin era el hombre de moda en el mundo entero, porque nada menos que acababa de vencer a Hitler dentro de la Unión Soviética. No solo había expulsado al ejército alemán fuera de sus fronteras, sino que en el momento de instalar la conferencia, el ejército rojo ya había entrado desde hacía 24 días al territorio alemán, y avanzaba a gran velocidad. Cada día penetraba unos 40 kilómetros rumbo hacia Berlín. Yalta está casi en el centro del Mar Negro, y al extremo sur de Crimea. Era célebre, pues al tener un clima muy agradable, especialmente si la comparamos con el resto de Rusia, había sido el lugar preferido para pasar el verano, tanto de los ares como de toda la aristocracia rusa. Los aliados se habían reunido varias veces antes. Lo habían hecho en Moscú durante el 42, y durante el 43 se habían reunido en Casablanca, en Marruecos y en el Cairo. Pero los tres grandes, Stalin, Roosevelt y Churchill, se reunieron por primera vez en la conferencia de Teherán, y 14 meses después en Yalta. Los tres no volvieron a estar juntos, porque lamentablemente Roosevelt murió dos meses después, sin poder ver el fin de la Segunda Guerra Mundial. El general de Gaulle hizo todo lo posible para que lo invitaran, pero ni Stalin ni Roosevelt estaban dispuestos a llevarlo al reparto de semejante torta llamada Mundo, pues Francia, como nación derrotada, no tenía absolutamente nada que hacer allí. Eso pensaban ellos. Y es posible que hasta por su nefasto papel en la negociación del Tratado de Versalles, al final de la Primera Guerra Mundial. Dos días antes de la conferencia, Roosevelt y Churchill se reunieron en Malta, que es una isla ubicada en el Mediterráneo debajo de Sicilia, para ponerse de acuerdo en una postura común entre los dos y vislumbrar las que pudieran ser las posibles peticiones de Stalin. Eso estaba súper estudiado. Es que en estas cosas internacionales de gran envergadura no se deja nada al azar. Porque desde antes de terminar la guerra ya se vislumbraban los dos bandos políticos en que se dividiría el mundo al terminar el conflicto. Pero veamos qué pasó en Yalta. Stalin comenzaba con una gran ventaja ante sus colegas. Era el Ejército Rojo el que estaba derrotando a Hitler. En ese momento ya ocupaba toda Europa Oriental y seguía avanzando. Estaba a menos de 100 kilómetros de Berlín. Mientras tanto, que los americanos y los británicos tenían como tarea acercar a Berlín por el este, estaban bastante retrasados. Porque habían tenido que combatir a los alemanes en la Batalla de las Ardenas. Entre diciembre de 1944 y enero de 1945, se preveía que negociar con Stalin no iba a ser nada fácil. Además, que él llegaba con unos inamovibles que no eran fáciles. Como por ejemplo, mantener tropas en Irán para asegurar el suministro de petróleo. Además, tanto Inglaterra como los soviéticos querían mantener influencia en Polonia, lo que terminó ganando Stalin. Estados Unidos, por su parte, que aspiraba a convertirse en la hegemonía universal, proponía la creación de un organismo que incluyera a todos los países del mundo para reemplazar a la fracasada sociedad de las naciones que había sido creada al terminar la Primera Guerra Mundial. Estaban empeñados en la creación de las Naciones Unidas. Pero veamos cómo fue el inicio de la conferencia. Teniendo como marco los majestuosos y exquisitos palacios de los Ares, así comenzó la conferencia. La tensión era tal que el aire casi que se podía cortar. Es que era mucho, pero mucho lo que estaba en juego. Churchill estaba muy incómodo, pues sabía que el mundo quedaría dividido entre soviéticos y norteamericanos. Él sabía que Gran Bretaña perdería el protagonismo que había tenido hasta ese momento. Como el visionario que era, ya vislumbraba lo que se venía con la Guerra Fría. Solo se permitieron fotos el primer día, lo que fue una gran decisión, muy inteligente, porque si a la alta tensión reinante le hubiesen tenido que agregar trabajar delante de fotógrafos... Ahora veamos el caso de Alemania. Durante el reparto de Alemania, tanto los norteamericanos como los británicos recordaron a los soviéticos que no se podía repetir el fracaso del Tratado de Versalles, cuando la humillación de Alemania había sido de tal magnitud que había terminado por causar una nueva guerra mundial. Pero los soviéticos no dejaban de argumentar sobre el sufrimiento que había tenido que padecer el pueblo ruso y cómo habían soportado con estoicismo y heroicismo la barbarie de los alemanes durante la invasión. Fue cuando acordaron desmilitarizar a Alemania y dividirla en cuatro zonas de ocupación que serían controladas por la Unión Soviética, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, a la que también incluyeron en ese reparto. Se le impusieron sanciones económicas, de las que Stalin exigía siempre recibir la mitad. A Alemania, que había hecho la guerra para ganar espacio vital, le tocó hasta renunciar a una parte de su territorio. También fue muy importante la creación del Tribunal Internacional de Nuremberg para juzgar a los principales criminales de guerra nazi. Ahora veamos cómo fue el caso de Polonia. Durante la guerra, tanto los soviéticos por un lado como los Estados Unidos e Inglaterra por el otro habían apoyado a dos gobiernos polacos distintos. Dos en el exilio y uno interno, que era el que apoyaba a Stalin. Pero el caso polaco era un punto de honor para Stalin. Vale la pena que ahondemos un poco sobre este caso. Sobre Polonia había tres visiones distintas y todas contrapuestas. En primer lugar, el pueblo soviético sentía que todo lo merecía por el gran sacrificio que habían pagado para derrotar a Hitler en la Gran Guerra Patria. Tan orgullosos se sentían de su grandeza que no reconocían que había otras aspiraciones nacionales. En segundo lugar, estaban los europeos y los norteamericanos que hicieron la vista gorda sobre el caso de Polonia para favorecer a los Estados Unidos en la creación de la OTAN y a Europa en la creación de la República Federal Alemana. O sea, Polonia no tenía doliente. Y en tercer lugar, estaban los propios polacos que habían hecho parte de los aliados. Es que habían aportado 600.000 soldados en diferentes frentes. Que es como si Colombia, por ejemplo, hoy aportara 900.000 soldados, casi un millón en una guerra. Y estaban siendo tratados en ese momento como si fueran una nación derrotada, siendo que hacían parte de los aliados. Tan equivocado fue el tratamiento hacia Polonia, que fue precisamente allí por donde comenzó la desintegración de la Unión Soviética en 1989 con el Sindicato Solidaridad, que, valga decir, que desde 1981 ya comenzaba a manifestar, aunque en ese momento aún en tono bajo, sus aspiraciones nacionales. Adicionalmente, los tres dirigentes se comprometieron a apoyar la reconstrucción de la Europa liberada, pero siempre que sus gobiernos fueran elegidos en elecciones libres. Pero Stalin en ese momento de gloria no iba a permitir por nada del mundo la presencia de los Estados Unidos en sus fronteras, por lo que se blindó armando la llamada cortina de hierro o telón de acero, manteniendo dentro de su órbita a Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania y a Bulgaria, que fue una estrategia anticipada de la Guerra Fría que se veía venir. Después de la rendición de Alemania, entre julio y agosto, se reunió la cumbre de Potsdam en las afueras de Berlín. En Potsdam quedó en evidencia que muy poco de lo acordado en Yalta se había cumplido, pues la Unión Soviética ya ejercía una influencia hegemónica en toda la Europa Oriental. Pero las superpotencias siempre han sido muy celosas cuando se trata de defender lo que ellas consideran sus intereses nacionales, y en eso era en lo que andaba Stalin. Aquí no estamos haciendo juicios morales, porque desafortunadamente lo más importante para la superpotencia son sus intereses nacionales y los defienden a costa de lo que sea. Bueno amigos, hasta aquí esta brevísima narración sobre una de las reuniones más importantes en la historia de la humanidad, la Conferencia de Yalta. Me encantaría conocer tu opinión sobre esta crónica abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal sobre la Segunda Guerra Mundial. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!